Se descubre que brilla la gente y el ritmo te trata muy bien Un amigo silencio a la mafia porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra porque sale para el mes Todos me dicen el centenario por la joya que vive en su fe Ahora todos no es diferente, se acabaron todos sus precios Todos volvieron y caro de la noche, ya lo ven con el signo de precios No persigue el gobierno de abajo, pero él no deja de trabajar A los ángeles más agarrados y regresa con utilidad Él recibe el dejeces de arriba y los cumplea como del mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!